Amigos, amigas, miren, les voy a enseñar como se aprieta la tuerca de un link, ok, vamos a usar un dadito T, ok, este es como tipo estrellita y les dicen T's, ok, a estos daditos, vamos a usar una matraca y vamos a meterlo aquí, ok, para aflojar esta tuerca, vamos a darle con la llave hacia arriba, esta es una llave matraca, hacia arriba, ok, primeramente metemos la llave, luego metemos aquí, ok, y para aflojar, vamos a darle hacia arriba a la llave y con esta vamos a hacer como si estamos apretando con la racha, como si fuéramos apretar, ok, y ahí, ahí, ok, miren, ahí está aflojando la tuerca, ok, les estoy haciendo este video con este propósito, porque este carro lo estamos arreglando ahorita, resulta ser que este carro es un carro de uno de mis clientes fieles aquí al taller y este carro lo llevaban a otro lado anteriormente le pusieron los links pero los links se los pusieron de yonque usados nunca ande usted poniendo partes usadas en su carro porque estas partes en los yonques ya están dañadas y le van a cobrar como que le pusieron partes nuevas y eso tampoco no está bien mecánicos no andemos haciendo eso, por favor no andemos poniendo partes usadas de yonques y decirle a las personas que son partes nuevas, por favor, no eso no está bien eso no es leal así que vamos a agarrar una matraquita y vamos a agarrar un dadito ok, esto les llaman TIS ok creo que este es el T32 este dadito entra aquí adentro aquí tiene forma de entrar ahí ok vio entonces usted agarra la matraca y se la pone aquí entonces con esta mano adentro usted va a aflojar así la matraca es como si usted aprieta y con la llave usted afloja ok afloja y ahí viene y para apretar la tuerca es del otro lado ahora es como si usted fuera a aflojar aflojar con la matraca y ahora usted va a apretar con la llave así asegúrese de que entra bien ok de que entra bien la llave también no hay que dañar nada todo con cuidado siempre hay que pensar en los clientes todo el tiempo como si fuera el carro de nosotros que estamos arreglando así que esta es la forma correcta de apretar los links para no dañarlos ok les quiero explicar algo rápidamente rápidamente porque ya creo que mi cliente ya se quiere ir pero en realidad estas si sirven para quitarlos pero cuando usted los va a poner porque esta clase de links usted los puede dañar para eso le ponen para que con un dadito usted no dañe nada ok así que esta es la forma correcta de poner y quitar los links cuando los links son de esta forma cuando vienen de esta forma ahora vamos a apretar bien aquí como debemos de apretar y ya hemos terminado ahora quiero preguntarle aquí a mi cliente como como se siente ahorita le voy a preguntar como se siente aquí el trabajo que le hemos hecho si se siente satisfecha ella como como se siente como le hemos tratado así que como se siente usted que le parece muy bien muy agradecida me gusta el servicio del pastor y su honestidad sobre todo y un buen trabajo yo lo califico bueno gracias ok entonces esta bien todo todo bien ok entonces este yo como les dije a ustedes les voy a estar poniendo incluso hasta clientes que vienen aquí para que ellos les digan a ustedes verdad este el trabajo que se hace aquí el trabajo debe de hacerse bien como debe de hacerse no debemos de trabajar en un carro nomás hacer las cosas a la cuachalotada no hay que hacer todo bien y como les dije este año que viene este año que estamos ahorita les voy a poner videos más a lo mejor un poco más cortos pero vamos al grano y queremos que ustedes ahora si que puedan hacer su trabajo también pero acuérdense cada que vayan a hacer un trabajo asegúrense de que ustedes no se van a dañar no se van a lastimar hay que hacer todo con cuidado porque estos trabajos son muy delicados hay que levantar bien el carro y hay que asegurarnos de que nosotros no nos lastimamos así que acuérdense si quieren hacer el trabajo bien hecho acuérdense compren dados estrella tees ok compren llaves matracas porque estas llaves matracas son buenísimas así que es el consejo un consejo antes de de despedirme en este video si ustedes por ejemplo van a quitar unos links ya porque no sirven ustedes usen esta usenla no pasa nada pero si ustedes van a poner unos links mejor usen la herramienta adecuada para ponerlos para que ustedes no vayan a dañar nada amigos amigas así es como se ponen unos links que traen esta clase de herramienta para agarrarlos un dadito estrella así que cuídense como les digo siempre no me despido sino hasta pronto y espero que todo lo que ponemos aquí pues sea con el fin de ayudarles ustedes pásenla bien y no me despido sino hasta el siguiente video